Si lleváis unos cuantos años leyendo noticias acerca de evolución humana o paleoantropología, os sonará que los fósiles de homínidos de la Sima de los Huesos en la Sierra de Atapuerca se solían clasificar como Homo Heidelbergensis. No obstante, en años recientes se hace referencia a ellos únicamente como preneandertales, de manera muy genérica. De hecho, de manera general parece que se ha perdido la costumbre o el hábito de hablar de Homo Heidelbergensis para referirnos a los preneandertales. ¿A qué se debe esto, por qué hablar de esta manera tan ambigua o abierta cuando hasta hace poco tiempo se hablaba claramente de un género y una especie? Homo Heidelbergensis Hay muchas veces en paleontología, y ojo, no estoy hablando ahora de paleontología humana y al estudio de nuestros ancestros, sino de paleontología en general, en que los hallazgos son bastante fragmentarios. En ocasiones se encuentran solo uno o dos huesos, pero aún así estos huesos tienen suficientes características novedosas, nunca antes vistas, y se usan para definir una especie nueva. La ciencia avanza gracias a nuevos descubrimientos, y en ocasiones estos nuevos descubrimientos que ocurren posteriormente en el tiempo pueden tener como consecuencia que lo descrito anteriormente y queda obsoleto o deba revisarse, es muy habitual. Así es posible que con el paso del tiempo se descubran más huesos de esa misma especie y la manera en la que fue definida en origen deba revisarse. Pero centrémonos ya en paleontología humana, que es el tema de este canal y de este vídeo. El desarrollo en los últimos años de la paleontología ha demostrado que ese taxón, esa especie, Homo heidebergensis, es problemático. Y es que esta especie inicialmente fue descrita en 1908 solo, únicamente a partir de una mandíbula. Sí, solo una mandíbula. Esa única mandíbula es por lo tanto el holotipo, el espécimen tipo que define la especie. Bien, poco después de encontrarse el parecido de esta mandíbula con otra encontrada asociada a restos craneales en la cueva de Arago en los Pirineos Orientales franceses, hizo que se asimilara este cráneo a esa mandíbula y por lo tanto esa imagen fuera la que se popularizará como Homo heidebergensis. Y a partir de ahí, muchos hallazgos del Pleistoceno Europeo, incluso del Pleistoceno asiático, incluso del Pleistoceno africano, han sido atribuidos a esta especie, Homo heidebergensis. Como resultado de esto tenemos una gran inmensidad de fósiles del Pleistoceno medio asignados a esta especie, cuyo holotipo, recordemos, cuyo espécimen original que define la especie era únicamente una mandíbula. Y que pasa que las mandíbulas, en antropología física, se consideran un poco más plásticas y variables que el resto del cráneo, con lo cual la cosa ya pinta mal. Usar una única mandíbula para características de una especie, cuando es algo que puede variar entre individuos de una misma población, trae problemas. De hecho, las características que inicialmente definían a Homo heidebergensis se pierden en un mar de variabilidad que se observa entre los homínidos fósiles atribuidos a esta misma especie, encontrados a lo largo del Pleistoceno medio en Europa, parte de Asia y parte de África. En un reciente artículo, publicado en la revista Evolutionary Anthropology, se han propuesto una serie de medidas para corregir lo que se ha venido llamando el enredo o enigma del Pleistoceno medio. En este artículo se proponen estas medidas. En primer lugar, el taxón de homínido Homo heidebergensis, así como el Homo roversiensis, que por lo visto también es igual de problemático, que tienen unas definiciones originales muy mejorables y que han sido comprendidos y usados para asignarse de manera muy variable por investigadores e investigadoras a lo largo de décadas, estos taxones deberían abandonarse, ya que no reflejan la gama de variabilidad de los homínidos del Pleistoceno medio. En segundo lugar, proponen la introducción de un nuevo taxón, una nueva especie, Homo Bodoensis, como un antepasado temprano del Pleistoceno medio del linaje que llevaría a Homo sapiens, a los humanos anatómicamente modernos. Y esta especie tendría una distribución panafricana que se extendería hasta el mediterráneo oriental, incluyendo por lo tanto Oriente Próximo. Así pues, los fósiles de homínidos del Pleistoceno medio para africanos que tengan esta distribución parecen tener características comunes que llevan a los autores de este artículo a definir el Homo Bodoensis, y únicamente los fósiles de este área de distribución en esta edad deberían ser clasificados de esta manera. ¿Qué pasa con los fósiles de los llamados preneandertales de Europa Occidental, como por ejemplo los fósiles de homínidos hallados en la cima de los huesos de Atapuerca? Pues bien, los autores de este trabajo proponen que todos los homínidos fósiles del Pleistoceno medio de Europa Occidental, que hasta hace poco, hasta tiempo reciente, habían sido clasificados como Homo Heidelbergensis, que directamente sean clasificados como Homo Neandertalensis, ya que muestra la aparición temprana de muchos rasgos que luego encontramos en los Neandertales, y al fin y al cabo solo es extender un poco, bajar un poco el origen de esta especie. Proponen asimismo que los fósiles asiáticos del Pleistoceno medio, como por ejemplo los abundantes fósiles paleoantropológicos de este periodo en China, formen parte de un linaje independiente. Y así parece que se pone un poco de solución a este enredo o enigma del Pleistoceno medio. Ahora bien, en este momento es el turno de la comunidad científica paleoantropológica. Ahora es el momento en que el resto de la comunidad paleoantropológica teste esta hipótesis, vea si estas propuestas cuadran con sus propios datos y sus propios hallazgos, ver si esta propuesta encaja con lo que se observa mejor con el registro fósil, y entonces seguir esta propuesta o hacer otra. Y es que no hay más, así trabajamos en ciencia. Y de todos modos, desde aquí estaremos atentos para seguir de cerca este asunto. Si nos acompañáis podremos seguir indagando juntos en todos estos temas que tanto nos interesan. Así que para no perderte próximos vídeos no olvides suscribirte, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones acerca de vídeos nuevos, así como seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palabra. Te recordamos que eches un vistazo a nuestra web, donde encontrarás las últimas noticias de paleontología humana y arqueología. Y como siempre te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia gracias a la arqueología y la paleontología. Muchas gracias.